Para prevenir posibles averías e incidentes, es básico realizar unas comprobaciones antes de poner el motor en marcha. Estas comprobaciones se centran en el circuito de combustible, el circuito de refrigeración, el circuito de lubricación y las baterías de arranque. En el circuito de combustible, lo primero que se debe hacer es comprobar el nivel del tanque de combustible, para asegurarse de no quedarse sin combustible durante la navegación. Conviene revisar con frecuencia el filtro decantador de agua, el cual tiene como misión eliminar las impurezas y el agua que pueda contener el combustible antes de pasar a las bombas de inyección. Algunos disponen de una cazoleta transparente en su parte baja, que permite visionar cualquier suciedad o agua de un vistazo. También debemos asegurarnos que el nivel de aceite del cárter del motor y del inversor es el correcto, a través de una varilla de nivel. En este circuito, el aceite tiene como función principal la lubricación, pero también limpia el motor al arrastrar pequeñas partículas de carbonilla o metal, y neutralizar los ácidos producidos por la combustión del combustible. Enfría el motor extrayendo el calor de las partes calientes que no puede alcanzar el sistema de refrigeración por agua del motor, como los pistones y los cojinetes principales. Y además, protege las partes metálicas del motor frente al aire y a la humedad, que de otro modo producirían corrosión. En cuanto al circuito de refrigeración, si el motor se refrigera por agua de mar, se deberá comprobar que la válvula de fondo está abierta. El filtro de agua que se coloca a continuación del grifo de fondo debe estar siempre por encima de la línea de flotación. Este filtro debe limpiarse periódicamente para asegurar una circulación correcta de agua salada. En el caso de motores con refrigeración cerrada, debe comprobarse el nivel de agua dulce del tanque de expansión. También es preciso ventilar la cámara de máquinas para evitar la creación de una atmósfera con gases explosivos. Y finalmente, antes de arrancar, también se debe comprobar que la posición de la palanca de cambio de marchas se encuentra en la posición de punto muerto. Esto evita accidentes ya que permite que el motor pueda girar sin transmitir movimiento al eje de cola y, por tanto, a la hélice. Las embarcaciones de recreo suelen estar equipadas con instalaciones eléctricas de corriente continua de 12 voltios o 24 voltios. También pueden ir equipadas con convertidores de corriente alterna que permiten pasar de los 12 o 24 voltios de corriente continua a los 220 voltios de corriente alterna. En puerto, las embarcaciones pueden conectarse a través de las conexiones de los pantalanes a la red de tierra, que es de 220 voltios, lo que permite cargar las baterías o disponer de 220 en el interior de la embarcación. Cuando se arranca el motor, el alternador acoplado produce corriente que fluye directamente a la batería para cargarla. Las baterías han de dar servicio a toda la instalación eléctrica, luces de navegación, iluminación interior, instrumentación, etc. Y, además, permitir el arranque del motor, por lo que normalmente los barcos tienen dos grupos de baterías diferenciados. El primero recibe el nombre de baterías de servicio y el segundo, baterías de arranque del motor. Las baterías son acumuladores de energía eléctrica. Dentro, contienen agua y ácido sulfúrico, ya que estas baterías son las antiguas utilizadas en los coches. Para el mantenimiento de estas baterías, se deberá añadir agua destilada a cada vaso o célula cuando sea necesario. Al comprobar el nivel del líquido de las baterías, se debe tener cuidado con los gases que desprende y el líquido que contiene, ya que los gases son explosivos y el líquido es corrosivo. Los bornes de las baterías deben hacer un buen contacto y se deben proteger con silicona o vaselina para evitar su corrosión. Las baterías de servicio a bordo deben mantenerse bien ventiladas y sujetas. Para optimizar la vida de una batería de plomo, aparte de un mantenimiento correcto, es conveniente no descargarla más de un 50%. La dinamo y el alternador se encargan de transformar la energía mecánica del motor en energía eléctrica que cargará las baterías. La dinamo produce corriente continua y el alternador es alterna, que deberá rectificarse a continua. El generador transforma la energía mecánica en eléctrica, corriente alterna. El regulador es un aparato que controla el voltaje y la intensidad de la corriente. El amperímetro medirá la intensidad de la corriente eléctrica producida por la dinamo o el alternador. Tal como hemos dicho, si disponemos de baterías de arranque y baterías de servicio, podremos acoplarlas en serie o paralelo. Si las acoplamos en serie, obtendremos más voltaje, lo que nos servirá para aquellos equipos que funcionen a 24 voltios y no a 12. Para ello, tendremos que unir el borne positivo de una batería con el borne negativo de otra. Si las acoplamos en paralelo, obtendremos más intensidad. Y para ello, tendremos que unir los bornes negativos con los positivos de la otra batería. En todos los barcos, existe un cuadro de distribución de la corriente. En él, se distribuye la corriente a través de fusibles, interruptores o magnetotérmicos, los que establecen o cortan el paso de la corriente si es necesario. Por ejemplo, suele haber interruptores para la iluminación del barco, navegación a vela, navegación a motor, fondeados, etc. Los equipos de navegación, si tenemos GPS, sonda, la radio, el VHF, piloto automático, nevera, congelador, calefactor, las bombas de achique, el molinete del ancla, etc. Si los interruptores están situados en la intemperie, deberán ser estancos. Los fusibles protegen el circuito eléctrico ante una subida de la corriente. Están compuestos de un hilo que, ante un cortocircuito o una sobrecarga, se funde y únicamente se debe cambiar sin que resulte dañada la instalación. Los magnetotérmicos son fusibles que, al existir una sobrecarga o un cortocircuito, se desconectan gracias a un electroimán y, una vez superado el problema eléctrico, se pueden volver a rearmar. La autonomía es la distancia máxima en millas que una embarcación puede recorrer a una velocidad determinada hasta agotar el combustible disponible. La autonomía es máxima a velocidad económica, que es aquella que permite una mayor distancia navegada según el consumo de combustible. La autonomía dependerá de condiciones tales como la velocidad, las revoluciones por minuto, el consumo horario del motor, la cantidad de combustible y las condiciones meteorológicas, ya que pueden ayudar o jugar en contra. Siempre se ha de dejar un margen de seguridad del 20% de combustible sobre el total estimado, por si variaran las condiciones. El consumo horario es la cantidad de combustible consumido durante una hora. Gracias. 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 Gracias.